Ya todo el mundo sabe que es Poppy Playtime, ya que es un juego que se ha vuelto muy popular, sobre todo hace días, ya que salió la segunda entrega, el segundo capítulo de este juego que tanto estábamos esperando, e incluso yo hasta le subí un video a mi canal de Youtube. Y el día de hoy estaremos revisando las profundidades del iceberg de Poppy Playtime que yo he creado. Lo pueden ver en la parte de comunidad de mi canal de Youtube y lo pueden usar en sus videos, obviamente dejando créditos. Así que gente, en este video estaremos viendo los manúsculos secretos de Poppy Playtime y de sus creadores, polémicas, entre otras cosas. ¡Suscríbete al canal! Boogie Boogie, The Kissy Missy y el Mommy Long Legs, camisas, chaquetas, también vende pines y los posters que salen en el mismísimo juego para tenerlo en tu cuarto. También dan información sobre los capítulos del juego y de los precios y etc. Esa tienda se la dejaré en la descripción por si se quieren pasar por ahí y comprarse alguna cosa o simplemente verlo por curiosidad. Como todo fandom, super, bueno que ya, un juego conocido en el que ya haya mucha gente, obviamente hay memes que lo pueden buscar, memes de Poppy Playtime por Youtube, Reddit, Instagram e incluso por Facebook. Y pueden buscar ahí los memes para disfrutar y pasar un buen rato. Los hacks en este juego consisten en poder volverse invisible y llegar a zonas que normalmente no se pueden acceder al juego. Por ejemplo, debajo del mapa, lugares que no nos deja pasar en una moda historia normal del juego y ver los muñecos antes de que aparezcan en una batalla final. En las canciones me refiero a las canciones hechas por fans sobre el juego, como por ejemplo la de Tom Gameplay, la canción que hizo de Poppy Playtime capítulo 2 y el capítulo 1. Hay muchos mods en el juego de Poppy Playtime, lo pueden buscar y eso creo que es descargar en Youtube. Hay personajes, bueno que cambian a Huggy Wuggy por Baldi, Elmo, incluso por personajes de Five Nights at Freddy's y de otros videojuegos de terror. La desarrolladora de Poppy Playtime se llama Mop Games Studios, tienen un canal de Youtube en el que suben animaciones. Los chicos de Mop Games decidieron hacer un Poppy Playtime para celulares, este nomás está el capítulo 1 y se tardó un poco en llegar a la Play Store porque había muchos juegos copias y entonces Google Playtime tomaba como si también fuera un juego copia, aunque fuera el original. Actualmente solo está acá el capítulo 1 y se ve bien para hacer un juego de celulares y esperemos que muy pronto salga el capítulo 2 también para celulares. Pues que más podría decir, simplemente es la continuación, la secuela del juego que por el momento ven orden cronológico no como de los juegos indie. Por eso皿 está molestando nomás. X4 X2 X4 X1 ¡Suscríbete al canal! En este punto se refiere a los posters que nos pueden salir en la parte del transcurso del juego del primer capítulo y segundo capítulo Aquí les mostraré algunos posters que encontré por internet del primer capítulo La cámara de seguridad fue como una especie de mini-evento que hicieron los de Poppy Playtime Entrando a la página de la tienda del juego, podíamos entrar a estas cámaras que literalmente nunca pasó nada interesante en estas cámaras Debido al reciente lanzamiento del capítulo 2, los de Mob Game decidieron colocar el capítulo 1 gratis en Steam Obviamente solo para PC Por el momento no sabremos si después lo colocarán en otras plataformas gratis también Poppy Playtime obviamente tiene muchos bugs y sobre todo cuando es un juego indie Que se puede esperar que tenga bugs Pero bueno, no tiene muchos En el capítulo 1 había uno que era muy famoso Que era que justo antes de que saliera Huggy Buggy colocábamos una caja antes En la puerta donde él salía y salía volando como se puede ver en la imagen En el capítulo 2 no he visto que haya muchos bugs Pero si hay unos que otros en el que se puede atravesar paredes y todo eso Que lo aprovechan mucho la gente que hace speedruns Cuando estaban saliendo los primeros rumores sobre el capítulo 2 de Bobby Bladen Todos pensamos que la protagonista iba a ser Kissimmee E incluso cuando en Australia les hablaban de Mommy Long Legs La gente pensaba que era una especie de apodo de Kissimmee Y toda época para la gente estaba seguro de que Kissimmee iba a ser la protagonista del segundo episodio Pero no fue así O sea, todo el mundo pensaba que iba a ser la protagonista Y al final del juego solo apareció como menos de un minuto Que fue cuando nos abrió la puerta para ayudarnos Simplemente para pensar señores Estas son las imágenes que salen después de Mommy Long Legs Y que en todas las imensas como por ejemplo Despierta o el experimento 1006 es maravilloso O gracias ciencia, etcétera Otras imensas por ese estilo Gente, solo logré encontrar este boceto de cómo voy a hacer Mommy Long Legs Antes en el, bueno, en el lore del juego Porque esto está dentro de los archivos de juego Que podemos ver unos planos de que Mommy Long Legs Antes ya tenía como un estilo como más infantil Así como una, como una chica, ¿no? Ya tanto como una araña ya grande O sea, no sé si me estoy haciendo entender O sea, le querían cambiar O sea, era totalmente distinta A lo que terminó siendo Mommy Long Legs Esta parte hace referencia a los hoogies de colores Que salen en el minijuego de como el golpear al topo Pero en el mes de topo son gocui-guis de colores En el mes de topo son goc-guis de colores ¡Suscríbete al canal! 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 Como todo juego, Poppy Playta también tiene sus speedruns, gente que se ha pasado el capítulo 1 en 3 minutos e incluso gente que ya el capítulo 2 se lo ha pasado en 5 minutos, obviamente aprovechando los glitches y atravesar la pared, etc, etc, pero igual no se le quita el mérito de pasar este juego en 5 minutos. Aquí va a tocar dos temas del iceberg, lo del clipe y lo del capítulo 3. El capítulo 3 es obvio que va a salir otro capítulo porque quedaron muchas cosas sin resolverse en el capítulo 2 y el capítulo 1 y el clipe pues es que la gente hace mucho clipe sobre o este es el traído del capítulo 3 o tal y cosas así o esto va a pasar en el capítulo 3 y eso. Así que sí, juntar esos dos puntos en el mismo punto, por decirlo así, para que sea más resumido. Este es un supuesto juego que se ha hablado en el canal de Undead2 que le daré los dos videos de eso en la descripción para que usted haga sus conclusiones. Creo que supuestamente en una página de esos de juegos de 2010 había un juego que se llamaba Mr. Blue y era muy parecido a Huggy Wuggy y entonces, pues bueno, yo no sé, ustedes sacar sus conclusiones viendo los videos es una historia que le llegó a un suscriptor a Undead2 y pues ahí está en la descripción los dos videos para que vayan a ver este caso y a ver qué opinan al respecto. En el juego, por la parte donde tenemos que sacar al brontosaurio S en una caja dice llama a Paty o llama a Paty y sale un número ahí que si nosotros llamamos a este número no sé qué pasará pero dicen que no, que no sale, que sale que el número está apagado, que el teléfono está apagado y no contestará. No sabemos de qué será este número o qué tenga que ver con el juego. Esas son cosas que se verán ya en un futuro episodio o en un tiempo más. Esto se los resumo en el trailer donde nos muestran a Poppy si le damos al reversa nos salen mensajes ocultos en el que Poppy dice que me encerran aquí que le ayudemos, que escapemos, entre otras cosas. Pueden buscar eso en YouTube. Es NFT, ya todos sabemos que es un NFT y en caso de que Poppy Play y tan los creadores sacaron una colección de NFTs en el que cuando lo comprabas en la parte de atrás te daba un pequeño indicio de la historia o algo así pero por polémica terminaron cerrando todo eso. Actualmente ya se pueden comprar porque no lo pueden eliminar dicen los creadores pero que todas las ganancias de estos NFTs irán donados a una empresa que quiere acabar con la contaminación del aire si no estoy mal. Para esto solo basta entrar en el Play Store que es Poppy Playtime capítulo 1 o capítulo 2 y van a ver el Pocotón hasta ahí combinaciones de Huggy Puggy con el Squid Game, con el Among Us, guías, el mod FNF en el Play Store no sé, muchas cosas ahí, muchas copias. Los muñecos en el juego de Poppy Playtime sangran, eso ya lo vimos desde el capítulo 1 cuando a Huggy Puggy se cayó y se bueno sangró y ahora más cuando muy lo le fue triturada literalmente y pues la teoría de que, bueno, la teoría no es que los muñecos sangran porque metieron personas adentro o algo así lo que yo logré ver en internet que estos muñecos son, bueno, eran personas, eran niños. Esta noticia se dio antes de que saliera el capítulo 2 y es que Mokane se está planeando hacer una película esta noticia, bueno, está totalmente completa en un documento se las dejaré en la descripción por si lo quieren leer pero aquí yo les estoy mostrando una imagen del titular ya ustedes pueden ir a ver el link en la descripción pues toda la noticia completa. Aquí de nuevo juntaré dos puntos, juntaré el punto de que es una copia de Bendy, Poppy Playtime y The Snuff El primero es que la gente dice que el juego de Poppy Playtime es una copia de Bendy y The Snuff No sé por qué pero cada uno puede tener su opinión Es el caso, en lo de Snuff lo que tiene que ver es que en los muñecos eliminados bueno, sale este muñequito que es como un oso y pues dice que es una referencia a Freddy y que está en el mismo universo y todo dice aquí La teoría dice de que el personaje, el niño que está dentro de Kissimissi bueno, el niño que fue metido a la fuerza por decirlo así o con el experimento dentro de Kissimissi es un bebé o es un niño muy pequeño ¿Por qué? Porque los movimientos cuando aparece Kissimissi son como que no sabe controlarse como que todavía no se puede mover muy bien y pues según la gente esta es la pues la confirmación de que Kissimissi era una bebé o un bebé Usando hacks en el primer capítulo del juego podemos llegar a una oficina oculta que no se puede llegar normalmente en el juego En el instante encontraremos una estantería y ahí una estatua del demonio Baphomet No sabemos por qué los creadores quisieron colocar esa estatua ahí pero simplemente está La mano de final es ni más ni menos que el experimento 1006 y aquí les dejaré la prueba que sale el mismo juego Log Code 08502 In Relation Experiment 1006 The Prototype A close call occurred this week in which he nearly breached containment The Prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery along with several other components to create a laser pointer which he then fired into the security camera disabling it These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored Once Function returned to the camera the room appeared to be empty One surveillance specialist went in to confirm his absence However, upon opening the door she realized that the Prototype had hidden in one of the camera's blind spots The Prototype attempted to escape through the open door However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door despite the other specialists still being inside One casualty occurred The Prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects as well as an alarming willingness to commit violence Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities This was what I found It says In the United States and in the United Kingdom they have alerted that the character causes pain and possible traumas through social networks different psychologists say that children could be able to respond to content violent estimulados por el color, luces y sonidos y movimientos de Huggy Wuggy Estas son noticias que se esta dando sobre Poppy Playton Ya tambien eso paso con el capitulo 1 y esto con el capitulo 2 Bueno, con el capitulo 2 y con el capitulo 1 es lo que se han dado estas noticias por este estilo de que Huggy Wuggy bueno, Puggy Playton puede darle problemas a los niños esta teoría dice que el experimento 1-0-0-6 recogió la cabeza de Mommy Long Legs para después hacer una amalgama de muchos juguetes juntos y tener una forma esto se podría ver de pronto en otro capitulo solo es una teoría también dice que de pronto consiguió parte del cuerpo de Huggy Wuggy cuando se cayó y bueno, que de pronto en un episodio veamos al experimento 1-0-0-6 ya con una forma fisica que es una amalgama de juguetes como la que paso con Finesas Freddy's en el Security Breach si fueron muy atentos a Live Bird se dieron cuenta que me salta algunos puntos polémicos es porque todos tienen que ver con una sola polémica que estará en esta parte final de Live Bird en Twitter un usuario llamado Coaster hizo un hilo diseñado acusando mejor dicho a los creadores de Puggy Playton de haberse copiado de su juego que él había hecho en Steam y que ya llevaba mucho tiempo desarrollando y eso lo hizo sospechar porque a él los creadores de Puggy Playton habían tratado muy mal en el pasado aquí les dejaré las comparaciones del juego y eso lo hizo Nos mandan a un documento en el hilo de Twitter Y en el cual nos comentan de que gente que tiene que ver con game No sé si verdad son creadores o algo así Pero son parte del equipo Lo empezaban a acosar Tenían un sticker del servidor de Discord Apuntándose con una pistola Que será algo que estarán viendo ahorita en la imagen Y también se burlaban del PC de él Aquí le estaré dejando todas las capturas de pantalla ¡Suscríbete al canal! Bueno gente hasta acá el iceberg del día de hoy de Poppy Playtime Todas las cosas que quieran ver están en la descripción Créditos, el documento final, todo está en la descripción gente Sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!